El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa tuvo hoy a un protagonista excluyente. Luciano Pertossi rompió el pacto de silencio que tenía con los otros siete acusados por el crimen de Fernando. Luciano decidió hablar una vez que vio que lo estaban señalando los peritos en los videos donde se ve a los agresores de Fernando Báez Sosa. ¿Quién es Luciano? Tiene 21 años. Es el hermano menor de otro de los acusados, de Ciro Pertossi. Es primo de Lucas Pertossi, también sentado en el vaquillo de los acusados, y también es primo de Blas Inali, otro de los acusados que están muy complicados. Luciano Pertossi había llegado más aliviado al juicio porque nadie lo señalaba agrediendo directamente a Fernando. Pero Lucas Filardi, uno de los amigos de la víctima, dijo que Luciano Pertossi no solo le pegó a él, sino que también pateó a Fernando cuando estaba caído en el suelo siendo asesinado. Además, pruebas de ADN lo complicaron en los últimos días. Todo esto parece haber pesado en el ánimo de Luciano para finalmente atreverse a declarar, a dar una declaración incompleta, pero que marca la ruptura del pacto de silencio.